¡Suscríbete al canal! Empecé a salir y al principio yo la iba a buscar a la puerta de la casa, no entraba. ¿No te dejaban entrar? No, no entraba. Y la primera vez que estuve así con mi suegro, una reunión con unos amigos del club de tiro y esas cosas, porque es tirador, ¿viste? Encima de esa desgracia, no me podía ir muy lejos. Me presentaba un amigo de mi hija, un amigo de mi hijo, un amigo de mi hija. ¡Ah, caramba! Marcaba una distancia. Marcaba una distancia. Pero después se fue dando cuenta a medida que pasó el tiempo y recuerdo que cuando le llevé, le fui con los anillos directamente para decir que nos íbamos a casar. Y estaba un domingo a la tarde, estaba preparando sus cartuchos, ¿viste? Porque tiene su... Ah, estaba con los rifles, las escopetas. Claro, tiene su lugar que prepara, ¿viste? Que son muy prolijos. Sí, sí. Y bueno, entonces empecé a hablar y ya me estaba esperando, él, ¿sabes cómo? Y le digo, bueno, nos vamos, hemos decidido que nos vamos a casar, si usted está de acuerdo. ¿Qué momento? ¿Qué momento? Saqué los anillos y me dijo, sí, está bien, me alegro muchísimo. Es una alegría muy grande para mí. Padre de cuatro mujeres, ¿eh? ¿Padre de cuatro mujeres? Padre de cuatro mujeres, mi esposa es la segunda y lo único que le pido es que le faltaban unos meses para... Porque además de diseñadora, de instrumentaria, mi esposa es profesora de educación física. ¿Cómo no? Sí, sí. Entonces le faltaban unos meses para recibirse de esa carrera y me dijo que termine los estudios y después hagan lo que quieran. ¿Se conocieron en un boliche? En un boliche... ¿Vos qué edad tenías? Y yo tenía ahí veintitrés, veinticuatro, veinticuatro, sí. ¿Ya habías tenido alguna novia? Sí, había tenido alguna novia. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos antes de casarte? Poquito, año y medio. Ah, bueno. Sí, fue rápido. Ah, cosa arrepentida. Sí, sí, fue fuerte. ¿Por qué te enamoraste de ella? ¿Qué fue lo que más te gustó? Eh, porque primero, obviamente, hay muchas cosas. La primera entra por los ojos. O sea, el primer contacto, el primer establecimiento de contacto entra a través de los ojos. Y es muy linda. Es muy, era linda, es linda va. Pongamos el tiempo verbal en Malia. No, es linda, era muy atractiva, es muy atractiva, pero era más todavía cuando era joven. Claro, claro. Y establecimos, de hecho, tampoco la primera vez que nos vimos es como que yo estaba ahí y nos vi. Pasó un tiempo hasta que realmente empezamos a, que nos vimos por primera vez bien y empezamos a salir. Y bueno, fui descubriendo una chica totalmente diferente a las que había estado hasta ese momento, a pesar de mi corta edad. Pero bueno, siempre fui soltero sin compromiso. ¿Por qué era diferente? ¿En qué sentido? Muchas cosas. Era lo que tenía un perfil muy parecido a lo que uno consumió como familia, ya en ese momento, a pesar de la corta edad, el tema de la familia como era, muchas cosas. Y también ayudó que los primeros meses de novio yo estuve lesionado y prácticamente no jugué. Entonces estuvimos mucho tiempo juntos, compartiendo muchas cosas. Y es que por ahí esa etapa aceleró los tiempos. Ahora estás, digamos, llevando la vida que habías soñado cuando eras futbolista. ¿Has podido reinventarte después del fútbol como habías querido? No, en realidad, cuando uno, cuando empecé a jugar, pensaba en las metas y en las cosas que me podía brindar el fútbol. Jugar en un equipo grande, llegar a la selección y medianamente, con obviamente dificultades y cosas feas que tiene cualquier profesión y que te pasan, tengo que decir que tengo que ser un agradecido. Claro, claro. Fuiste un gran triunfador, por supuesto. Mi etapa en la selección fue muy buena, que eso me permite permanecer y tener esta relación con la gente, que eso no se compra con ningún dinero. Sí. Y después, sí, digo, me desarrollo en algo, me sigo desarrollando en algo que me gusta, cuando no es fácil para un futbolista profesional cerrar la carrera tan joven. Y fundamentalmente estoy contento con la familia que formé. Yo vengo de familia, soy familiero, consumí familia toda mi vida y estoy contento, tengo tres hijos, aspiro a que mis hijos tengan el respeto y la comunicación y la relación que yo tengo con mis viejos hoy. ¿Vos sos metrosexual, Sergio? Todo el mundo dice que sos metrosexual. Definamos metrosexual. Un heterosexual que es extremadamente vanidoso y que pone mucho empeño en cuidar su apariencia. Sí, pongo mucho empeño en cuidar mi apariencia. Sí. Sí, pero no forzadamente, porque a mí me gusta. O sea... ¿Lo disfrutás? Lo disfruto, me veo al espejo cuando estoy bien vestido, cuando me veo bien físicamente, ¿entendés? Ahora me agarraste, tengo esta uña y me está volviendo. ¿Te has hecho las uñas? Siempre me las hago, una vez por si... ¿Vas a la manicure? Tiene una señora a casa, me lo pides todo. ¿Los pies? Sí. ¿Usás cremas? Habitualmente, no con regularidad, pero uso. Sí, le doy mucha importancia. ¿Antiarrugas o humectantes? Sí, sí, sí. ¿Te depilás? No, eso no, por ahora no. No, nunca, nunca me he depilado. ¿Has hecho alguna operación de una mínima corrección? No, nada. Me tengo que operar la nariz, que me la he quebrado. Tengo el tabique fixado. ¿No se ve? Sí, no se ve porque ahora tengo un poquito de maquillaje, pero se ve. ¿Y cómo te la quebraste? Pero no solo por una cuestión estética, sino porque... Para respirar mejor. Me está trayendo algunos problemitas para respirar. ¿Cómo ocurrió el percance? En un picado. ¿En un picado? ¿Con amigos? Sí, con amigos. Uno para atrás, así me quebró. Y como yo era un sábado y el domingo tenía que hacer el programa, me la acomodé sola y me pasé un poquito. No debiste, tal vez. No, pero bueno, ya está. No, pero es una pequeña corrección. Pero no, todavía no tengo... Todavía no tengo. ¿Viste cómo hablo? Yo pienso... Todavía no tengo, no sé. Pero vos tenés cuarenta y pocos años, Sergio. Sí, cuarenta y tres. Y no parece, ¿ah? Pareces un chico de treinta y dos. No tanto. Sí, sí, sí. No tanto. Pero yo digo que también uno a cierta altura de la vida recoge... O sea, yo empecé de esto muy chiquitito. A los quince, yo a los dieciséis años ya era profesional. Entonces, los viernes hasta el domingo, cuando mis amigos iban a bailar, yo iba para la concentración. O a dormir a casa si no había concentración porque tenía que jugar. Claro. Entonces, eso también son facturas que después cuando pasás a partir de mañana, la mitad de mi vida, como dice Alberto Cortés... Claro. Se nota. ¿Te gusta mucho la ropa? Me gusta la ropa, sí. ¿Tenés mucha ropa? Tengo bastante, pero tengo una particularidad. A veces cuando me encariño con determinado círculo, que viste, que a veces vos tenés un círculo y decís, tengo esto para acá, para allá, camisita, para esto, para allá... Cuando me encariño y me veo bien por ahí, me cuesta cambiar. ¿Le das? Sí, me la quedo, me la quedo. ¿Tenés menos ropa que Ana Laura, tu mujer, o más? No, menos. ¿Mucho menos? No sé si tan menos ropa, zapato seguro. Zapatos menos. Zapatos pierdo por goleada. Ella tiene una obsesión con los zapatos. Sí, pero las mujeres todas, me parece. Viste, que tiene una por si la florcita de la cartera, el otro por si la cosa del boladero, el cinturón, el collar perro... ¿Es verdad que te pierden los perfumes? ¿Que tenés muchos? Me pierden... no muchos. O sea, yo tengo, como con la ropa, cuando hay un gusto, puedo llegar a tener 10 perfumes, pero 10... Del mismo, de la misma marca. Porque soy... no quiero que se me termine, ¿viste? ¿Cuál es el que te pierde ahora, el que más te gusta? Angel. ¿Y cuántos tenés en casa? Y tengo, debo tener 6 guardados, tengo uno en el auto, uno en la carterita de todos los días. Así, o sea... O sea, yo, antes de entrar al estudio, me pongo un poquito de perfume. Bueno, me sorprendió cuando te saludé. Dije, nunca antes había olido a un futbolista que tuviera ese perfume tan estupendo. A todo momento, sí. Y en ese aspecto, o sea, yo tengo una carterita de negocios, que yo, de andar por la vida... Y que siempre tenés un perfume. Tengo un cepillo, tengo pasta dental, un cepillo de dientes, desodorante, perfume... Ah, todo, ¿eh? Tengo todo, sí. Todo. Y sí, porque también es arreglarse. Claro, claro. A veces te toca un almuerzo y una reunión a las dos horas de la tarde. Claro. O sea, con tu carterita al baño te lavas los dientes como corresponde. ¿Y te cepillas a menudo también? Sí, sí, me tengo. Vos estás en tu peso ideal, ¿no? Sí. Vos no tenés 4 kilos sin madre. No, pero no pasa. O sea, yo he llegado, yo he estado pesando 90 kilos y llegué a pesar 97, pero estaba flaco como estoy ahora, ¿por qué? Porque la gente se equivoca con eso, el peso no es el suelo, pero hay que tener una relación entre la masa muscular, el peso de los huesos. Tampoco, viste, uno se tiene que volver loco, son 43 años y hay cosas que por más que el cuidado y todo, es normal el paso del tiempo. Por supuesto, es inevitable. Es inevitable, pero uno podrá tener un buen abdomen, pero tampoco va a tener el abdomen que tenía cuando tenía 22 años.